En Bhopal, la India, la indignación sigue intacta. Treinta años después de uno de los peores accidentes industriales de la historia, las asociaciones de víctimas exigen compensaciones. Cinco asociaciones de afectados enviaron una carta a Barack Obama en la que denuncian la implicación del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger. Si los responsables del desastre de Bhopal admiten su implicación en un sufrimiento que continúa hoy aquí, se admiten y reaccionan, entonces puede que los efectos de esta tragedia acaben al cabo de cuatro décadas, explica el fundador del Grupo de Información de Bhopal. Cerca de 25.000 personas murieron por el escape de gas tóxico. Además, alrededor de 150.000 sufren enfermedades crónicas. Me acuerdo de esa sensación de fuego en mis ojos como si alguien me hubiera frotado con un picante. No podía respirar, todo me quemaba, los pies, las manos y lo peor era que no podía apenas moverme a causa de esa sensación de estar quemándome por dentro. La película Bhopal, A Prior for Rain, cuenta no solo la tragedia y las intrigas que rodearon la actuación de Yunnan Carvide y del gobierno indio. Su director, Ravi Kumar, ha querido rendir tributo a los supervivientes. El Erica neur mamí. La película Bhopal.